¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de un canal extremo del avance del capítulo 39 de Falsa Identidad. Ya veremos qué es lo que ocurre. Hablando un poco del avance es que pues parece que puede salir todo mal la situación de rescatar a Fernanda por parte de Diego. Así que ya veremos más adelante qué ocurre y pues hablemos y analicemos un poco lo ocurrido en el episodio de hoy donde pues finalmente el buitre aceptó de alguna manera seguir el plan de Diego. Desde luego ellos no están en comunicación pero están enterados a través de Mercedes cuáles son los planes de Diego, Victoria y toda la gente. Bueno, hablando un poco y comenzando un poco a hablar de lo que ocurrió, pues bueno, recordemos que Salas está en el hospital y él fue quien informó a Diego de dónde y cómo está su mamá, es decir, la mamá de Diego. Sus vecinos se enteraron, los que está entrenando y bueno, todos han decidido ir finalmente a la casa o al rancho de Mateo a pues tratar de ajustar cuentas. Ya veremos cómo sale esa situación que de momento parece que iba bien hasta que Diego puede caer en las manos de Mateo. Ahí lo que pasa en el rancho, recordemos que el día de ayer Nuria llevó el mensaje a Mateo de que Fernanda lo quería ver él llegó ahí con Fernanda, ella le pregunta a Mateo qué ha ocurrido con Salas, con su esposo él le dice que pues sintió celos cuando los vio juntos, sobre todo como Fernanda defendía a Salas es algo, o él sintió algo pues que no le gustó, sintió celos muy importantes como él mismo lo comentó incluso le confesó que está enamorado de ella. Así que ahí no terminó todo porque pues Mateo quiso propasarse con Fernanda, quiso llegar más allá, sin embargo estaban ahí Nuria y Patricia no sabían qué hacer, no sabían cómo ayudar a Fernanda, qué hacer y finalmente Nuria decidió ir por Ramona Ramona llegó, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y a Mateo no le quedó más que dejar tranquila a Fernanda y retirarse, sin embargo ahí no terminó todo porque Ramona siguió reclamando a Mateo lo que vio y lo que estaba ocurriendo. Así que pues ya veremos cómo avanza esa situación de momento quedado en pausa por lo que platicaremos enseguida de la incursión al rancho de Mateo tanto de Diego, David y toda la gente que los apoya, así como de Buitry el Circe y Plácido así como todos sus hombres, así que ya veremos qué pasa con esa situación. Hablando en el rancho también o lo que ocurre en el rancho, pues Mister le dice a Alberto que algo tienen que hacer con Lupe es decir con la mamá de Alberto porque con esas actitudes y con esas expresiones de nerviosismo pues los puede delatar y Mateo puede empezar a sospechar que ellos son los que tienen que ver directamente con lo que ocurrió con Salas. Alberto pues ha tenido dificultades para tratar de ocultar lo que ocurrió, todo lo que él sabe, pero lo ha logrado hasta el momento sin embargo Lupe parece que no puede con la presión y por ahí puede descubrir Mateo que está ocurriendo. Ya veremos si finalmente algo sucede ahí ya que en lo que vimos hoy Lupe intentó ser salvada por ni más ni menos que David y ella no quiso porque no vio a Alberto ahí así que platiquemos un poco de lo ocurrido. Bueno recordemos también ya hablando para tratar de hablar de un poco de la incursión que han hecho Diego, Victoria no fue, Diego, David y el buitre y ni más ni menos que Circe. Pues bueno primero Diego y su gente junto con Victoria acordaron la fecha y hora a la que irían al rancho a tratar de sacar a su mamá de ahí. Todos estuvieron de acuerdo, todos armaron el plan. Ahí vimos que dentro del plan estaba contemplado que Victoria no ingresara al rancho, ella se molestó, ella dijo que no entendía esa situación. Sin embargo Diego le explicó que era porque pues la necesitaba fuera. Aún no le puede decir o al menos no directamente si siente algo más por ella o es únicamente por lo que le comentó que era mejor que se quedara y no fuera con ellos porque como ella es abogada pues podría ayudarlo si alguna situación legal se presentara. Así que pues ahí Victoria quedó fuera. Por otra parte al mismo tiempo Plácido informaba al buitre y a Circe de los planes de Diego. Recordemos que él se informa a través de Meche y Plácido sugería que utilizaran a su favor esa información y que incursionaran al rancho de Mateo al mismo tiempo que lo estaría haciendo Diego para que de esa manera tomaran más ventaja. Buitre no estaba de acuerdo, él decía que no quiere ninguna ayuda de Diego, no quería deberle nada en un futuro. Sin embargo al final de cuentas lo convencen de que pues es la mejor solución y es muy probable que con ese plan puedan todos salir bien junto con Benito, el hijo del buitre. Finalmente aceptó, no queriéndolo muy bien, pero aceptó y de esa manera fue como incursionaron hacia ni más ni menos que el rancho de Mateo. Por su parte Circe, recordemos que está buscando la ayuda de Jaimito. Quiere que él trabaje para ellos con lo del negocio del petróleo y pues ella le comentó que sabía dónde estaba el tesoro que había dejado su hermano Joselito. Le envió ahí una ubicación a un club de golf. Le dijo que estaba el tesoro y finalmente Jaimito fue en busca de ese tesoro. Encontraron algo, encontraron una caja ahí, pero hasta el momento no hemos visto realmente qué es lo que tiene dentro, si realmente es el tesoro o solamente es algo para que Jaimito se mantenga tranquilo y pueda seguir siendo opción para Circe y el buitre y de esa manera trabaje con ellos. Así que ahí va la situación. Mientras todo ocurría en el rancho y finalmente Diego, buitre, cada uno con su gente ingresaban al rancho de Mateo, pues Jaimito así se lo mantenía entretenido. Ahí lo que vimos es que Diego tiene un plan muy específico para ir por su mamá ahí dentro del rancho. Él está siguiendo el plan al pie de la letra de acuerdo a lo que acordaron. Sin embargo, él no sabe que también el buitre aprovechó esa situación e ingresó al rancho. De hecho, como hemos podido ver, ya Diego ha hecho con contacto con su mamá. Ya están ahí juntos. Sin embargo, parece que no se van a poder ir de acuerdo a lo que hemos visto en el avance. Por otra parte, recordemos que Victoria le pidió también a Diego que pudieran ayudar a Lupe y Alberto. De eso se iba a encargar David. De hecho, sí lo hizo. De hecho, hizo contacto con Lupe. Pero Lupe no quiso seguir a David porque dijo que si Alberto no estaba ahí presente, ella no iba a ir hacia ningún lado. Y únicamente lo que comentó es que si Alberto llegaba, pues ellos, es decir, Lupe y Alberto, iban a alcanzar a David y a Diego ya para salir ahí. Sin embargo, vemos que Alberto no llegó porque estaba con Amanda. Fue a traer a la ubicación donde estaba Amanda. La fue a traer para que pudieran salir. Ella tiene cierto temor de lo que pudiera ocurrir por lo que está escuchando. Así que, pues ahí va la situación con respecto a lo de Diego. Ya hizo contacto con su mamá y David hizo contacto con Lupe. Y Lupe no se quiso ir por su hijo, pero su hijo está con Amanda tratando también de ayudarla. Y pues ya veremos qué ocurre con Diego y si puede ir o no. Por su parte, el buitre también hizo contacto con Mateo. Hubo ahí un cara a cara entre ellos. También vimos que estaba Plácido y Circe. Ahí Circe tuvo una situación bien complicada, bien difícil. Si no fuera por la ayuda de Ramona, como lo pudimos ver, quizás Circe ya no estaría. Vamos a ver si eso repercute posteriormente en la relación que tienen Mateo y Ramona. Veremos más adelante si alguien se pudo dar cuenta de lo que ocurrió. Y si es así, quizás la situación de Ramona pueda complicarse de manera muy importante ahí dentro del rancho. Así que, en esencia, eso es lo que hemos visto. En primera, lo que ya hemos platicado anteriormente es que Salas informó a Diego de dónde está su mamá. Hicieron un plan para ir a buscarla junto con la gente que apoya a ni más ni menos que Diego. David y todos los que están entrenando fueron al rancho. Diego hizo contacto con su mamá, con Fernanda. David hizo contacto con Lupe, que Lupe y Alberto son los que quiere ayudar a Victoria. Y pues bueno, ya están juntos Diego y su mamá. Y David no pudo llevarse a Lupe porque no estaba ahí Alberto. Y por su parte, el buitre también ingresó al rancho, él con el objetivo de rescatar a su hijo. No hizo contacto directo con su hijo, sin embargo, sí lo pudo ver porque tuvo un cara a cara con Mateo. Y ahí lo que vimos es que Ramona ayudó a salir de las dificultades en que estaba Circe. Si alguien se da cuenta de eso, eso podría terminar un poco mal entre ellos dos o muy mal entre los dos entre Ramona y ni más ni menos que Mateo. Así que así la situación. Ya hablando un poco del avance, parece que el plan y el objetivo que tiene Diego no se va a poder cumplir, ya que todo indica que Diego ha caído en las manos de Mateo a través de uno de sus hombres y finalmente no podrán salir de ahí ni él ni su mamá. Ya veremos qué es lo que ocurre, si el buitre interviene de alguna manera para que todo salga mejor o todo se complica más. ¿Ustedes qué creen? Esperamos comentarios. Suscríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!